Novartis.es, más cerca de ti. Novartis España, renueva su web corporativa con una nueva forma de entender la información. Nos planteamos redefinir el portal para transmitir claramente los valores de Novartis. La innovación a través de un diseño más actual y nuevas funcionalidades y nuestro compromiso con los usuarios a través de más recursos para profesionales sanitarios, cuidadores, pacientes y medios de comunicación. Una navegación del site mucho más ágil y sencilla. Un portal más práctico y funcional. Toda la web gira en torno a una página principal muy práctica, centrada en el contenido, con mensajes claros y comprensibles. Desde la página principal hemos construido múltiples accesos rápidos a recursos útiles como últimas noticias, medios de contacto, redes sociales, etc. Toda la información de actualidad del Grupo Novartis a un solo clic. Evitar la saturación y primar los contenidos de calidad frente a la cantidad. Por ello, hemos apostado por una navegación más intuitiva. Contenidos rigurosos y tratados en profundidad. Información especializada para profesionales sanitarios y medios de comunicación. Queremos estar todavía más cerca de los medios de comunicación. Hemos desarrollado secciones específicas para prensa con recursos especialmente creados para ellos. Nuevos recursos online. Comunicados de prensa y videocomunicados. Publicaciones y material para descargar. Buscamos la respuesta a las necesidades de los medios a través de una sala de prensa pública con un área especializada y reservada exclusivamente para medios de comunicación especializados. La idea fundamental es mantener la cercanía desde Novartis con los medios y facilitar el contacto directo con el equipo de comunicación de la compañía. Seis grandes secciones de contenido sobre Novartis España. Desde aquí os recomendamos que no os perdáis el canal de televisión y especialmente os animaría a suscribiros a los informativos y newsletters trimestrales para estar al día de la actualidad de Novartis. Novartis.es, más cerca de ti.